Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Dime, ¿cómo es tu nombre? ¿Tienes cita? Ok, a ver, a ver, a ver, yo miro por acá. ¿Cuándo fue que me diste, que la tomaste? A ver, a ver, hace tres días. Ok, déjame miro por acá. Ah, sí, Celeste Blandón, dice aquí que para las 4 y 45, dice que vienes para limpieza facial, inyecciones de ácido hialurónico, masaje relajante, hidratación profunda, exfoliación manual y extracción de puntos negros, es así. Ok, vale, bueno, preciosa, entonces, déjame platicos para continuar y empezar con tu limpieza. Ahora, vamos a prender una velita aromática de mora azul. Para aromatizar el ambiente y que te relajes, aquí vienes a pasarla muy, muy bien y muy relajada, ¿vale? Bueno, vamos a prender la velita. Y vamos a prender la velita. Y vamos a prender la velita aromática. Y vamos a proceder con tu limpieza y demás procedimientos. Vamos a acomodarte. Bueno, una vez ya acomodada en la camilla Vamos a limpiar tu rostro Con un bañito húmedo Un bañito húmedo De acuaxelar Vamos a luciar tu rostro solo un poco se va a cancelar, explorar con el pañito cúmedo vamos a limpiar tu hermoso rostro no, no, no 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 tenias bastante maquillaje cuéntame si usas el protector solar todos los días tanto el protector solar porque te va a proteger de mucho de muchas cosas bueno a ver, a ver yo busco nunca donde esta aquí bueno, limpieza facial vamos con tu limpieza a facial vamos con tu limpieza a facial tu carita un poquito un poquito por acá por aquí por acá por acá por acá vamos a ir limpiando por toda tu carita circularmente calcita una pequeños toquecitos ahora con la ayuda de este exfoliante vamos a exfoliar tu carita tienes una piel muy bonita tus labiacitos a ver, a ver, a ver a ver, a ver bueno, bueno ahora vamos a limpiar tu carita se harán los ajitos para limpiar tu carita hay que ver bien, bien limpiecita mira que todavía sigue saliendo suciecito por el cuello también es muy importante dice que siguen las inyecciones de hialuronico para esto te voy a poner este antifaz acá te va a ayudar a hidratar la zona de las ojeras y vamos a usar esta mérida, vale esta nueva puedes ver que esta buena bueno, vamos a estaparla vamos a aplicarte unas cuantas inyeccioncitas mientras el antifaz hace efecto en los ojitos vale y y y y y y y Este es ácido bialurónico al 100% con vitamina C al 30% ¿vale? Bueno, déjame un poco esto por aquí y vamos a inyectarte a ver, a ver, a ver, a ver, por aquí, por acá voy a quitarte el antifaz, ya hizo su efecto a ver, vamos a ponerlo por acá y voy a picarte aquí mensajear a masajear me dices que por acá, ¿cierto? a masajear por acá a masajear bueno y en el mentón y masajeamos circular circularmente y seguimos masajeando a masajeando vamos a coger un poco, un poquito y vamos no a inyectar esta vez, sino aplicar unas gotitas con esto es mas que suficiente y vamos a masajear y vamos a masajear para que se impregne en todos tus poros en todos tus poros en todos tus poros tus labos tus labos tu nariz mientras hacemos el masaje relajante pequeños toquecitos cuéntame, ¿te gusta la música? si es, relajante relajante solo relajante 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 la barbilla y lo que es aquí la mamada es muy bueno masajearla siempre recuerda siempre recuerda cuando te vayas a hacer tu rutina te la empieza a masajearte la mamada es muy bueno aquí dice exfoliación manual exfoliación manual con este producto es japonés es muy bueno aplicarte acá, 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 acá y acá y vamos a exfoliarte con este también aquí no te preocupes que el ácido de alurón ya penetró los poros entonces ya no hay problema que de pronto se pierda el efecto me dijiste me dijiste que quieres que te yente los labios ok no, mira que toxina negamos pero manejamos el ácido de alurónico solo, vale el ácido de alurónico el ácido de alurónico te hará disminar las ruinas y te aumentará en las zonas que quieras que quieras, vale vamos vamos a aplicarle un poquito de agüita micelar voy a aplicarle y vamos a limpiar y vamos a limpiar y voy a aplicarte los labios pero antes voy a echarte una crema hidratante aquí y aumentante aquí 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 esta crema es de fresas con crema muy rico aroma vale rico, cierto vale vamos a aumentar los labios los labios los labios vamos a esperar que seque y humecte todo vale una vez haya impregnado toda la cremita en tu carita carita, carita, carita voy a proseguir aplicarte el ácido hialurónico en los labios los quieres muy voluminosos a suavecito vale, vale vamos a aplicarte vamos a aplicarte el ácido hialurónico que ya no es con vitamina C sino que es al 100% vamos a aplicarlo por aquí 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 listo vamos a hacer un le masajito en la zona para que el ácido hialurónico se riegue todo todo el labiosito si el ácido hialurónico es muy bueno si el ácido hialurónico es esencial para el rostro bueno voy a ponerte el antifaz nuevamente para que se te refresquen tus ojitos por unos diez segundos vale mientras masajeamos por aquí tu papá listo listo voy a hacerte la extracción de puntitos negros que la verdad no tienes muchos pero pues es importante vamos a extraértelos con este aparatito mientras te aplico este gel antihialurónico para evitar los brotes y vamos a hacerlo muy suave en tu zona T que es la nariz el mentón la frente de hecho no tienes casi puntos negros tienes una piel muy bonita si mira que casi no sale nada si realmente no sale nada de impurezas bueno te voy a aplicar el aino para que se arren tus poritos te humete te hidrate la piel te cita y así hemos concluido con tu limpieza y demás procedimientos espero hayas quedado contenta mientras tanto puedes seguirte deseas dormir un rato no hay problema fue un placer te dejo con la música